La disfagia me ha llevado a afrontar el día a día de manera diferente. Tengo que triturarme el alimento o incluso espesarme el agua. Entender y empatizar más sobre las realidades de otras personas nos ayuda a crear una sociedad mejor. La tecnología y las redes son aliadas para ello. Nadie imagina su vida entre hospitales. Tampoco pensé que mi historia sería fuente de inspiración para tantas personas. Soy María Gerda, soy creadora de contenido y la tecnología me ayuda a concienciar sobre cómo afrontar los problemas de la vida.